Descubre una emocionante oportunidad para aprender a tocar la guitarra desde la comodidad de tu hogar o cualquier dispositivo con acceso a internet. Nuestro curso en línea ha sido diseñado especialmente para servir a la comunidad de la iglesia cristiana, brindándote las habilidades musicales que necesitas para enriquecer tus servicios y alabanzas. Te invitamos a aceptar el desafío de dominar este versátil instrumento. Nuestro cupo es limitado, lo que garantiza una atención personalizada y un ambiente de aprendizaje óptimo. Estás listo para tomar el siguiente paso en tu viaje musical. No dejes pasar esta oportunidad única. Para obtener más información y reservar tu lugar, simplemente sigue este enlace. Únete a nosotros en este apasionante viaje musical desde la comodidad de tu hogar.